Y me hacen señas porque estamos ya en contacto con el primer entrevistado de esta jornada. Tengo el gusto de presentar a Hugo Yasky, quien es Secretario General de la CTA y Diputado Nacional por el Frente de Todos. Buenas tardes, Hugo. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo para todos y todas. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, compañero, y le agradecemos porque sabemos que usted está en plena actividad en este momento, que se haya dado unos minutos para poder hablar con el Amores Más Fuerte. Por eso rápidamente consultarle, compañero Yasky, frente a este, bueno, hoy, los 45 años de la Madre, y mañana, primero de mayo, un aniversario muy caro para la vida de los trabajadores. Bueno, ¿en qué situación nos encontramos? ¿En qué situación nos trae a usted, a los trabajadores, en esta víspera? Y creo que estamos en un momento difícil. Está claro que hemos sufrido durante los años del macrismo un retroceso enorme en términos de salariales, de reparto de las ventas, de empresariado argentino, monopólico, concentrado, reaccionario. Ha capturado parte de esos ingresos y hoy, con un añadimiento, defienden esa diferencia que hicieron. Pero confío en la determinación y la fuerza de nuestro pueblo, en el ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo, que rindo homenaje en estos 45 años, y seguramente mañana los trabajadores, en todos los actos en los que vamos a estar, como en los que estoy ahora, en este momento, en Varadero, vamos a reivindicar la lucha. La lucha, la movilización, y aferrarse a los principios, que son los que nos van a permitir salir adelante, porque cuando la realidad es confusa, y muchos trabajan para que sea más confusa todavía, hay que aferrarse a los principios, a la historia y a la convicción. Es imprescindible la presencia de los trabajadores para impulsar lo que necesita nuestro país, salir de esta situación tan compleja en lo económico y en lo social. Creo que Pablo, mi compañero, tiene una palabra, una pregunta. Hola, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Bien, muy bien. Te quería consultar, ¿cómo veías vos esto que sucedió, más o menos para el 22 de abril, cuando desde el gobierno se proponía pagar un bono que era bastante igualador, o sea, muy significativo para los que cobraban poco, y no era por ahí tan significativo para los que ganaban mucho, pero que se estimó desde la FPP. ¿Cómo decís vos? Y me parece que es aferrarse a una visión corporativa como si la suerte de los trabajadores que menos ganan o que no tienen paritaria tuviesen menos valor que la que tienen la posibilidad de estar encuadrados en las grandes organizaciones. En definitiva, una decisión que yo creo que estaba muy influida por la posición de los grupos empresarios poderosos, que siempre vieron con malos ojos que el Estado determinara aumento general del salario, porque no sienten como que el Estado o el gobierno les pasa por arriba. Y me parece que la CGT en realidad fue furgón de cola de la posición de los empresarios, y lamentablemente, porque hubiese sido muy bueno, vamos a seguir peleando para que eso se dé, pero hubiese sido muy bueno un aumento general del salario. Y por ahí es como un viejo de mezquindad, ¿no? Digo, en el medio están los trabajadores, que son los realmente importantes, y todo lo demás creo que sale sobrando. Sí, absolutamente, de mezquindad, y peor todavía, de hacer seguidismo de las patronales empresarias. Gracias. Gracias.